Soledad Necesitar de nadie Ay, mi soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Soledad Que feliz vive mi soledad Soledad Es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Soledad Por entre los matorrales Por entre los matorrales Ay, mi soledad Soledad Es criatura primorosa Soledad Soledad Que no sabe que es hermosa Soledad Ni sabe de amor ni engaños Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaca se llora La vaca se llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a donde va Que feliz vive mi soledad O sea deحد rápido desde el amor En la esperanza Cuacepa